Bueno y es que por fin se ha confirmado uno de los rumores más comentados no solo dentro de la industria musical sino también en las redes sociales pues el que Karol G y Faith estén juntos es todo un hecho, ya que el mismo artista fue quien dio a conocer la noticia luego de que se lanzara un nuevo video de su tema 14 de febrero en el que de fondo se puede apreciar una de las imágenes que Karol G compartió hace un tiempo atrás en su perfil de Instagram, este hecho por supuesto ha causado toda una polémica ya que pese a que esto era algo que ya se venía sospechando el que ellos hayan decidido hacerlo público es sin duda un paso muy grande para sus fanáticos quienes inmediatamente pensaron en la reacción que pudo tener Anuel Dobre al enterarse y tú que piensas del noviazgo de Karol G y Faith déjamelo saber en los comentarios amigos sean bienvenidos a este su canal favorito tendencias y tops recuerden que si quieren ganarse un parlante y una camiseta personalizada con Karol G solo tienen que estar suscritos al canal comentar cuál es la canción que más escuchan de la bebecita y darle like a este video a continuación los comentarios destacados saludamos de manera especial a Marilady Carvajal6773 y Rebeca Velázquez Cruz1571 emocionados es sin duda como se encuentran los seguidores de Karol G y Faith luego de que el colombiano revelara lo que todos estábamos sospechando su relación amorosa con Karol G pues el artista subió hace unas pocas horas su nuevo video de 14 de febrero canción que al parecer cuenta la historia de cómo sucedieron las cosas entre los chocorramitos y el amor tan grande que se tienen actualmente ya que el video es una fotografía de Karol G sin ropa en la cama misma que ella ya había subido hace un par de meses atrás en sus redes sociales asegurando que extrañaba a alguien sin embargo en ese momento los amantes de la música urbana relacionaron sus palabras fue con Anuel AA mismo que es importante decir debe encontrarse bastante devastado pues sus intentos por reconquistar a la bichota nuevamente han fracasado a todo esto los seguidores de Karol G están a la espera de que la cantante también se anime a subir algo que tenga que ver con la confirmación de su relación con Faith sin embargo recordemos que ya ella en algunas ocasiones anteriores reveló que su nuevo amor era Faith pues hasta incluso le dedicó un verso en uno de sus más recientes conciertos ¡Hey! ¿Cómo están pues? Vea estoy en este videíto para contarles una historia muy linda y es que resulta que ustedes saben que ya hace un par de meses, dos creo o sea ¡Ah! La María bebé usted está como para quemar calorías venga yo lo agrego a la rutina buenos días amor cómo amaneció ¡Gracias!